Durante la presentación de la marca turística Hidalgo tiene algo, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, la Secretaría de Turismo Elizabeth Quintana Gómez se congratuló de que se realice este evento en un lugar tan emblemático, que representa el detonante sustantivo para desarrollar al máximo el potencial de Hidalgo en materia turística. La funcionaria agradeció ser parte de esta transformación, que la entidad vive y que gracias a la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador Julio Menchaca Salazar, hoy el turismo tiene un impulso sin precedentes. Elizabeth Quintana Gómez también recordó que dentro de las acciones establecidas en la estrategia estatal para desarrollar el máximo potencial de Hidalgo en la materia, se cuenta con turismo cultural, de pueblos mágicos, de balnearios, gastronómico, haciendas, zonas arqueológicas, museos y conventos, centros culturales, fiestas, carnavales, globo aerostático, naturaleza y aguas termales. Hidalgo hace de tu visita una experiencia completa, cómoda y segura, porque cuentas con la certeza de a dónde llegar, que sea inolvidable con seguridad, acompañamiento, servicios para todas las edades, una buena movilidad y conectividad, entretenimiento, actividades, gran diversidad para que tu visita sea extraordinaria. En este sentido, fue Nathalie Veronique Despias Puel, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, quien reconoció que Hidalgo responde a las exigencias de los turistas post-pandemia, ya que cuenta con áreas naturales extraordinarias, actividades y experiencias auténticas, únicas, así como una eficiente movilidad. Estoy muy agradecida con el gobierno de Hidalgo por la invitación y los quiero celebrar y felicitar por la presentación de esa nueva marca turística del Estado de Hidalgo, que es una estrategia muy creativa que relaciona el destino con sus turistas, no solamente con sus turistas existentes, sino también con sus turistas potenciales. Y así se aumenta la preferencia de los visitantes y permite una mejor y mayor comercialización y difusión. La marca turística muestra la identidad de una región, sus valores, su folclor, todo lo que la hace única. Tania Mesa Escorza, secretaria de Cultura, quien fue la encargada de dar el mensaje en representación del mandatario Julio Menchaca, dijo que el objetivo de esta campaña es mostrarle al país la grandeza de Hidalgo. Expresó que el Estado cuenta con nueve patrimonios culturales, además de lugares y espacios con una excelente oferta turística, como son la muestra gastronómica de Santiago de Anaya, el desfile de modas de las y los artesanos, así como el tianguis turístico de Pueblos Mágicos, solo por mencionar algunos. Es posible implementar la estrategia Hidalgo tiene algo. En el Estado de Hidalgo nos sentimos muy orgullosos de este aeropuerto y de esta estrategia que vayan de la mano, porque este aeropuerto no solo es nuestro por la cercanía, es nuestro también porque en el nombre lleva a uno de nuestros próceres, al principal estratega de la revolución mexicana, de la tercera transformación de la vida pública de México, mi general Felipe Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo de qué no va a ser nuestro? En Hidalgo llevamos el nombre del primer, del prócer, de la primera transformación de la vida pública de México, don Miguel Hidalgo, gracias a la segunda transformación nacimos por decisión del presidente Benito Juárez. Ya dije que tenemos a el general Felipe Ángeles nombrando este aeropuerto y gracias, gracias a que hoy llegó la cuarta transformación de la vida pública de México. Estamos trabajando totalmente de la mano con el gobierno federal y con la generosidad de las autoridades del AIFA que han permitido, que han tenido la disposición de que Hidalgo se apropie de este aeropuerto a través de esta estrategia. Que nuestro gobernador, el licenciado Julio Menchaca Salazar, nos ha instruido a todas y todos quienes formamos parte del gobierno del estado de Hidalgo para que nos sumemos a esta estrategia que encabeza la secretaria de Turismo Liz Quintana, de quien estamos tan orgullosas, todas las secretarias del gabinete y también los secretarios, pero hablo como ella dice, como mujer, de verdad es un orgullo y todo lo que tu equipo y tú han logrado en este corto tiempo. Muchas gracias y felicidades Liz de verdad. El subdirector de coordinación y seguimiento de acuerdos en representación de Isidoro Pastor Román, director general del AIFA, Ricardo Álvarez Martínez, agradeció y reconoció a Hidalgo por elegir las instalaciones del aeropuerto y con ello promocionar la marca turística. Asimismo, manifestó que consigan los objetivos y metas planteadas y que los resultados les generen excelentes dividendos. Cabe destacar que en días pasados Hidalgo recibió dos reconocimientos a través de sus municipios otorgados por México Desconocido 2023 y por Premios Mágicos México Excelencias 2023 respectivamente. El primero, Mineral del Chico, como mejor pueblo mágico para disfrutar actividades en las montañas. Y el segundo, Simapán, con el primer lugar en sostenibilidad. Es importante puntualizar que la marca Hidalgo tiene algo, se desarrolló con el objetivo de fortalecer la imagen del Estado y presentar su identidad entre los visitantes y turistas potenciales, posicionándolo no solo para que lo piensen o recuerden, sino para que vengan, lo conozcan y lo disfruten. Algunos asistentes a esta presentación fueron Simay Olvera Bautista, Secretaría de Desarrollo Social, Carlos Henkel Escorza, Secretario de Desarrollo Económico, Rebeca Aladro Echeverría, Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y Julio Valera Piedras, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, así como alcaldes de diversos municipios y representantes del sector empresarial. Durante el evento, las y los presentes disfrutaron de zonas huastecos, de la danza de los diablos, con máscaras de madera y de carnavales representativos de diferentes regiones de la entidad. Y el sol del Guapango, Hidalgo tiene algo, su marca turística que los identifica con su naturaleza, su cultura, gastronomía y negocios, segmentos principales que les permitirán aumentar su economía y promover su patrimonio cultural. Este tipo de eventos nos impulsan y nos llevan de la mano para cumplir con tesón la misión de esta empresa, que consiste en satisfacer las expectativas de los clientes y usuarios en materia de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales, que brinda el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con un enfoque de seguridad, eficiencia, eficacia, sustentabilidad y rentabilidad. Finalmente, deseo el éxito al Estado de Hidalgo y les reiteramos nuestro agradecimiento por tomar como escenario estas instalaciones emblemáticas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.